¿Mi reacción al capítulo hume de Miss Marvel? ¡Ay, caramba! ¿Apareció la Capitana Marvel? ¿Y quién es esta gloriosa y bien peinada heroína? No me interesa. Arranca cuando estés lista. Ni quien se dé cuenta. Ese es mi auto. No, ya, vale madre. ¿En serio? Perdón, Zoe. No importa. ¿Por qué siempre acabo enojado con un personaje de un episodio, güey? Siempre. ¿Me gusta tu callar? Gracias. De hecho, es mi nombre en árabe. ¿Te lo diseñó tu esposo? Amalacán, por favor, ven a mi oficina de inmediato. La verdad, solo quiero conversar. Aquí te espero. Ok, para empezar, quiero decirte que... Lo entiendo. ¿Entiende qué cosa? ¿Qué tal la Capitana Pantera o Iron Marvel? Doctor Strange Marvel. ¿Podría ponerme una capa? Me gustan las capas. ¡Sin capa! Anda ya, tu nuevo traje va a estar listo antes de tu próxima misión. Chaka. ¿Tukmerica pritearge? Ah, salam aleikum. ¿Munibayi? Me perdiste en Hello. ¿Pero qué se supone que tiene que descubrir sobre sí misma? Al final quería viajar por el mundo y se animó a hacerlo. ¿Por qué no eres una niña normal? Susu, apaga las luces. ¡Ese es el diablo, bueno, ma! ¡Cuax, cuax, cuax, cuax! Prometo que no haré nada estúpido. Sí, sí confías en mí, ¿verdad? No. ¿O qué sé yo? Es linda, bobespo. Hemos decidido... ...dejarte ir. ¡Sí! No usaré un salvar camisa en la Vengador con OK. Y no quiero que vengas conmigo, no vestido así, porque sería demasiado humillante. No vas a ir. ¡Eres un reverendo pendejo! ¿Eres Kamala Khan? ¿Quieres salvar al mundo? Deberíamos besarnos para romper la tensión. ¡Hula, hola, hola, Kotsuzu! Este es el plan. Oye, oye, despacio, cerebrito. ¡No, por favor, es mi bici, por favor, abro la puerta! ¡Mi bici! Yo te extrañaré. Sí es el trasero de América. ¡Eso sí que es otra onda! Wow, asustas a la gente. Una foto casi siempre taggeo. ¡Y te doy muévete! Y desde aquí te digo... ¡Maraca con Chetuhare! ¿Acaso no lo viste venir? Problema resuelto. ¿Y uno nuevo empieza? ¿La Vengador Khan? Una cosplayer con mucho tiempo entre manos. Ahora sí viene lo ch... ¡Ahora 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 sí viene lo ch... ... que acaba el jubo ch... ¡Ahora sí viene lo ch...